Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión vengo por aquí a jugar plantas contra zombies obviamente a destruir unos cuantos zombies y pues a traerles un poquito de diversión para este día para esta tarde para esta noche no sé cuándo estarán viendo este vídeo pero les deseo que se lo pasen genial y pues también como estarán viendo en el título del vídeo hoy tengo un reto un reto que me han hecho me han dicho en los comentarios y pues elegí este reto porque pues creo que puedo con él creo que está interesante y pues bueno como estarán viendo en el título es el reto de jugar sin nutrientes macoto te reto a que te pases un nivel sin utilizar nutrientes así que bueno pues vamos a ver si podemos hacerlo que yo creo que sí creo que va a ser un reto más o menos fácil y pues ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios otros retos que quisieran ver en próximos vídeos y también quiero mandar saludos así que van a tener que poner en los comentarios en los comentarios van a poner macoto reto ya está macoto reto no es que va a ser muy no 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 pongan eso no no pongan eso van a poner qué quiero que pongan es que se me va la onda macoto planta macoto planta porque va a ser mejor macoto planta ya está macoto planta se imaginan un macoto de planta estaría increíble bueno es que hoy no tengo imaginación no supe qué decirles que pusieran pero ya está los cinco primeros que pongan macoto planta junto sin espacio macoto planta así macoto y seguidito planta bueno macoto planta sin espacio en los comentarios los cinco primeros que lo pongan van a ser saludados en un próximo vídeo así que bueno espero que se lo pasen muy bien y también que tengan suerte y venga vamos a jugar nosotros con plantitas sin utilizar nutrientes porque yo creo que es trampa es trampa utilizar nutrientes y vamos a jugar pues donde jugamos la busca de penny creo que ya jugué en el vídeo pasado creo que fue en el vídeo pasado o no me acuerdo pero bueno vamos allá a la aventura y jugar sin nutrientes uy va a ser súper difícil no sé si voy a poder pasar un nivel sin utilizar nutrientes ustedes creen que sea posible a ver nivel número 17 del antiguo egipto voy a probar un nivel fácil fácil porque creo que va a ser muy difícil este reto macoto eres sarcástico un poquito a ver este reto no creo que sea difícil sinceramente pero ahora va a ser cuando puede que sí lo sea a ver vamos a poner aquí florecimiento dorado imitadora y pues de hecho miren voy a utilizar plantas del antiguo egipto como cuáles esta ni siquiera me acuerdo si es del antiguo egipto esta esta si tiene cara de antiguo egipto no esta ya está esta bueno macoto y su equipo básico de plantas macoto y su equipo poderoso y un frijol porque porque podemos porque ese frijol va a marcar la diferencia ese frijol me va a salvar algún día y bueno cuál es el reto aquí a no perder plantas no o no tener más de 14 plantas a la vez algo así vale pues vamos a poner boomerangs porque es mi planta favorita ya lo saben la verdad no la verdad hubo un tiempo en el que odiaba boomerang pero yo ahorita ya somos panas ya me caí medio medio pero si hubo un tiempo en el que lo deteste porque hubo un nivel donde me hizo perder y fue de los yo creo que de los primeros niveles que perdí en este juego y casi nunca perdía de hecho me lo ponían en los comentarios macoto eres muy buena en este juego y cosas bueno me lo siguen poniendo pero pero antes pues si se podría decir que tenía una racha de no perder pues nada y creo que hubo un momento en el que perdí y fue por culpa de boomerang bueno ya tenemos el equipo eh el equipo más bonito de boomerangs quieren lanzalizantes también para para complementar me como esta lápida lo que queda de esta lápida porque porque es muy difícil es muy difícil jugar sin nutrientes gente es que me quema me quema utilizar un nutriente eh se imaginan que le pudieras poner que le pudieras poner nutriente a los zombies y se transformaran en un zombie más difícil eso sí que estaría divertido eh a ver creo que ya gané madre mía bueno pues estuvo súper complicado jugar sin nutrientes eh qué reto qué reto más complicado creo que es el reto más complicado que hemos jugado desde hace mucho tiempo eh es el reto imposible se podría llamar este vídeo el reto imposible creo que ya utilicé ese título pero para angry birds bueno pues ya está increíble eh continuar reto superado pero por los pelos casi casi no lo supero casi tengo que utilizar un nutriente fue con plantas básicas eh gané con plantas básicas y lo voy a volver a hacer y el nivel más difícil eh en dónde en la casa del conde a ver un nivel más difícil futuro lejano me parece futuro lejano nos vamos del del antiguo egipto nos vamos al futuro y pues macoto pero es que estás haciendo trampa es que estás utilizando florecimiento dorado imitadora no creo que sí creo que es verdad creo que creo que soy muy tramposo produce seis mil soles aquí tengo que producir así que vamos a seguir haciendo trampa a ver florecimiento dorado imitadora y vamos a quitar esto y vamos a darnos todavía más potencia solar como que más potencia solar pues de hecho entonces esto no va a ser lo más potente sino que lo más potente en cuanto a soles va a ser enredadera reluciente y otra planta productora de soles es que sería pues el honguito no es que el honguito crece y se pone chetadísimo el honguito solar la zeta solar se llamaba zeta solar ¿dónde estás? a ver a veces grito disculpenme a por ellos va a ser difícil tal vez sí sin nutrientes gente y aquí me ponen casillas potenciadoras va a ser va a ser temible jugar sin nutrientes ¿eh? aquí a ver me dio muchos soles ese honguito para ser bebé ¿no? o yo que sé me dio muchos a ver si imaginan que me equivoco y utilizo nutriente por error y cuenta como que perdí el reto pues sí contaría como que soy tonto a ver aquí esto porque es para lo único que me alcanza soy pobre y de familia numerosa y tengo una yumi que alimentar a ver vamos a poner esto vamos a poner esto y ya está esto nos va a potenciar todo y vamos a tener pues ya plantitas para digo soles para dar y regalar ¿no? miren miren como produce esto ¿eh? produce oh produció produció mucho ¿eh? produció muchas alegrías ¿cuántos? tres mil y pico de soles tres mil y pico soles ¿eh? pues súper bonito ¿eh? a ver ya está pongo esto por aquí ponemos un lanzaguisantes por acá ponemos otro boomerang por acá ponemos más lanzaguisantes y boomerangs cuando pueda o cuando quiera y miren podría utilizar un nutriente para ganar esto pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque el reto es jugar sin nutrientes es pasarme un nivel sin nutrientes pues creo que ha sido de los retos más fáciles que he hecho ¿eh? a ver venga pero ustedes díganme si se les complica no utilizar nutrientes porque yo creo que no no se les complica nadie a ver ya está me está doliendo el estómago creo que voy a vomitar ¿eh? me está doliendo me está doliendo makoto no nos vomites a ver creo que sí se está poniendo peligroso peligrosamente peligroso de repente a ver de repente sí de repente sí casi me ganaban ¿eh? pero creo que el boomerang puede si pongo otro boomerang por aquí adelante en la torre empuja ya he producido seis mil soles ¿eh? miren todos los soles todos los soles y todo lo que he producido nutrientes no los nutrientes me pican las manos me pican los dientes aquí pongo otra de estas cosas acaba de venir Yumi aquí a verme a verme como juego Yumi no me apagues la computadora y pues ya está ¿no? pongo aquí los niños son el futuro los niños zombie son el futuro los niños zombie los niños zombie que juegan al Fortnite esos son los peores esos sí son el futuro a ver ya está ehm ganamos tal vez todavía no ¿eh? lo veo complicado ¿eh? lo veo complicado y me dan ganas de utilizar un nutriente pues por aquí ¿eh? en el zombie a ver Makoto creo que ya lo tienes creo que ya lo tengo ganadísimo y nos faltaría otro de estos por aquí ¿no? y más soles miren llegamos al récord de soles récord máximo de soles es que más aparte más aparte no, no llegamos al récord máximo de soles no, no llega al récord máximo de soles pero bueno logramos pasar el nivel ¿eh? sin utilizar nutrientes pues creo que y más aparte plantas básicas plantas básicas a ver Makoto pero es que eres un crack sí, lo sé y pues gente yo creo que este reto está muy fácil lo podría hacer todo el día así que creo que hasta aquí el video porque ¿qué más puedo hacer? ya jugué con plantas básicas jugué sin nutrientes ¿qué más quieren que haga en este video? no sé podrías jugar con la nariz sí, podría así que bueno gente este reto fue rapidito y fácil rápido y fácil así lo voy a titular no lo sé no sé si así lo voy a titular pero espero que les haya gustado un montón espero que hayan pasado un día increíble en compañía de Makotito jugando pues sin nutrientes este reto pues ya lo vieron y déjenme aquí abajo pues otros retos que les gustaría que hiciera en el canal otros retos y pues si son nuevos suscríbanse no se les olvide suscribirse para ser saludados porque eso les va a garantizar tener suerte tener suerte para ser saludados algún día bueno eso sería todo y Yumi despídete di miau di miau di miau no lo quiere bueno espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente chao no lo quiere no lo quiere no lo quiere